De 19 a 20 horas, con toda la actualidad del turismo, el arte y la cultura, viajamos por nuestro país. Viajar es el libre, decía la publicidad recién de Jujuy, y es verdad. Viví el verano, viví Argentina, disfrutada de los destinos turísticos de nuestro país. ¿Para qué te vas a ir a Miami si tenemos costas muy cercanas aquí en la provincia de Entre Ríos? O también tenemos costas en Villagés, en Pinamar, en Mar del Plata. Si querés irte un poco más lejos, tenés las costas de la playa de Cerro Negrina, en Las Grutas, en Radatili, en Comodoro. ¿Para qué te vas a ir a Cancún si tenemos mucho, mucho, tenemos mucho verde, tenemos río, tenemos montañas, tenemos de todo. Tenemos un país turísticamente hablando bellísimo. ¿Cómo le va, Intendente Mariano Rebor, Intendente de Colón, en la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Un gusto hablar con vos. Un gusto. Feliz año, Mariano. Igualmente, igualmente. Bien decía vos, con la cantidad de destinos que tenemos en el país, que vamos a andar recorriendo por ahí afuera. No, sin ninguna duda, tenemos un país turísticamente hablando, después de lo político podemos hablar, pero turísticamente hablando maravilloso y tenemos que disfrutar de nuestros paisajes, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura. Y ustedes aquí en Colón, muy cerca realmente de la capital y de los centros emisores como Rosario, como Córdoba, es un lugar para disfrutar en familia, en pareja, como quieras. Exacto. Sí, sí, sí. Realmente un gusto hablar. Bueno, con una muy buena temporada, con un muy buen clima, fundamentalmente en la Mesopotamia, ¿no es cierto? Porque estamos en este momento, bueno, es impresionante, 35 grados de calor, realmente la gente está toda en el río. Sí, te escucho, Mariano. La gente está en este momento volcada en el río, con casi 35 grados de calor, con muy muy escasa lluvia, hace días que no está lloviendo y no hay pronósticos de lluvia para otros días, así que bueno, mejor el clima posible, ¿no? El río es muy bajo. La playa, así que pueden disfrutar bien de la playa y no solamente de la playa, sino también pueden disfrutar de ahí de una isla que está muy cerca de ustedes, ¿no? Nosotros tenemos la isla, o sea, nosotros somos fronteras, tenemos islas acá enfrente, que compartimos con la República Oriental del Uruguay, como el balneario de nuestra ciudad próxima, que es Paisandú, nuestra ciudad uruguaya, el mejor balneario que viene en eso son nuestras islas también. Así que bueno, y aparte de eso, ¿no es cierto?, mucha gente prefiere seguir siendo terma, ¿no es cierto?, es una terma que se adapta para la época de verano, si el agua no es fría como el agua del río, pero la gente prefiere terma también, así que bueno, con mucho destino, con mucha gente acá por la zona misma también, mucha gente que está cruzando, tener la posibilidad de estar a 7 kilómetros en una frontera, es un paseo más que tenemos, ¿no es cierto?, así que bueno, muy contento. Además, Mariano, la gente que se acerca hasta Colón, además de encontrar la calidez de la gente, de la buena gastronomía, del pescado de río, de esa costanera que tiene, también disfrutar de las actividades náuticas, de la pesca, a quien le gusta la pesca, tiene un entorno paisajístico, porque a pocos kilómetros uno puede encontrar también las termas de otro lugar, como San José, o el Parque Nacional a unos pocos kilómetros, es decir, tiene historia, tiene cultura, es un lugar donde uno no va y se afianca en un solo lugar y queda unos días, no, puede también disfrutar del entorno. Y sí, nosotros en 40 kilómetros al agua redonda, 35 kilómetros al agua redonda, tenemos 4 con pecos termales, con diferentes, o con características muy marcadas, vigilizan un agua muy, muy salada, las otras, si bien son de agua dulce, bicarbonatadas, como nos conocen en todos lados, y después, el minicircuito, la historia, el caso del Palacio de San José, la provincia de la Argentina de Urquiza, es cierto, muy cerquita, la ciudad con el Uruguay, San José, que es una ciudad histórica que tiene muy cerquita de él, la histórica Paysandú, República Central de Uruguay, de historia, que podemos encontrar a la vuelta, y más que todo, paseo, pero fundamentalmente la gente tiene una tranquilidad, la posibilidad de a cualquier hora del día, las 24 horas, mejor dicho, estar caminando por cualquier lado y poder estar tranquilo y disfrutar, no solo de la falta de polución, sino del ambiente, ¿no? Claro, sin ninguna duda, y decía bien de los entornos turísticos y culturales que tiene Colón al su alrededor, porque vos sabés bien, y vos sos un conocedor de esto, Mariano, que hay que hablar de región, de integración, y eso está muy bueno. Microrregión, nosotros tenemos la microregión tierra de Palmar, que incluye San José, Vigeliza, Colón, que hay con el Palmar, estamos muy cerquita de la Concepción de Uruguay, mucha gente viene a Colón y una noche que tiene libre, con ganas de viajar un poquitito y de vivir otro sitio, tiene el carnaval de Guayaguaychugo, o sea, estamos con un montón de destinos muy cerquita, también tenemos carnavales de Goncó, así que hay varios elementos para disfrutar, todos con diferentes características. Sí, sin ninguna duda, pero bueno, el epicentro es Colón, un lugar turístico por excelencia y que forma parte seguramente del desarrollo económico de las actividades que tienen ustedes, Mariano. Sí, sí, nosotros tenemos, bueno, dos industrias, la agricultura, que bueno, prácticamente es el 60%, porque la agricultura del país se produce acá en esta zona, con cuatro grandes marcas, ¿no es cierto?, que nos hacen que sea un lugar donde, digamos, pollo está en la sopa, como un viejo dicho, y después, bueno, el tema turístico, que es cada vecino cuida esta industria, porque para cada vecino, desde el zarapito, en el buen sentido de una plaza, hasta el mayor empresario de un hotel, lo cuida porque sabemos que de eso vivimos, no solo en verano. Sí, 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 una industria de todo el año. ¿Me escuchás, Mariano? Sí, sí, ahora sí. Perfecto, así había ido. Estamos hablando con Mariano Rebor, el doctor Mariano Rebor, intendente de la localidad turística de Colón, en la provincia de Entre Ríos, muy cerca de acá, donde uno puede llegar hasta esta localidad muy fácilmente, de aquí de Capital, con una autopista realmente muy interesante, una autovía muy interesante, y como dicen algunos, uno o dos termoamates, y ya estás en Colón para disfrutar de la naturaleza. Sí, sí, muy accesible el peaje también, a pesar que no les gusta, ¿no es cierto? Sí. Pero muy accesible el peaje, pero dijera algún viejo gobernador, preparás un mati cuando no alcanzás a terminar la última cebada, se está llegando a Colón, porque sin exceder los límites de velocidad, entre el horario y la hora ya estás en Colón, sin salida del obelisco, por ejemplo. Claro. Mariano, te aprovecho porque muchos de los que vamos en autos a veces decimos, otra vez entre el río, el tema de la fotomulta y eso, eso está tranquilo, ¿no? Se solucionó. Se solucionó. Hay, como en todo el mundo, hay radar, pero ya no es el radar recaudatorio que estuvo históricamente, que ponían un radar y a lo... no es decirte que... marcarte el exceso de velocidad, y bueno, lo que no tenés, lo que han dado alguna policía alguna vez. Pero hoy ya no lo tenemos, obviamente hay límites de velocidad como en cualquier parte del mundo. No, no, sí, hay que respetar, por supuesto que sí. Me ha pasado a mí el caerme sobre de infracciones, lamentablemente, cuando he recorrido Europa o los Estados Unidos. No, no, seguro, hay que respetar las señales de tránsito, hay que respetar todo eso, me parece excelente. Lo que no hay que hacer es abusivo, por ahí tener multas, pero eran otros tiempos y se ha solucionado. Mariano, ¿cómo se están preparando para la fiesta nacional de las artesanías? Bueno, mirá, hoy empezaron, yo anoche, tarde volvía de un encuentro y me encontré con mucha gente en una esquina de la municipalidad y bueno, empezaron a venderse las entradas de la fiesta nacional que se hace del 10 al 18 de febrero, donde bueno, tenemos dos números centrales, primero, no anunció espectáculos hasta los últimos días de diciembre, como fue Abel Pinto, donde hace dos o tres shows, nada más en enero, y de que su marido, en el primer lugar que tenía cerrado era con la fiesta nacional y después la verizo, bueno, que eso realmente, yo sin ser muy bien entendido de la música, me sorprendió la cantidad de convocatorias que tiene este grupo. Sí, es un grupo que lleva a mucha gente, especialmente jóvenes, pero también le gusta no solamente a los adolescentes, sino a todo el mundo, es una banda que está en pleno auge la verizo. En pleno auge, después uno se va a mantener la historia y empieza a escuchar, al ser parte de la fiesta de uno empieza a escuchar las canciones, pero realmente una convocatoria muy grande, nosotros empieza el 10 de febrero con Pintinela, hace la apertura, esos son los números cierres en los años anteriores, pero fundamentalmente nuestra fiesta, fiesta nacional de la artesanía, reúne más de, o alrededor de 500 artesanos en todo el país, año a año seleccionado y con, digamos, con decoraciones o premios, nosotros tenemos la rueca, la rueca plata, la rueca de oro, que son premios que se entregan hace más de 35 años a artesanos por su destacada labor en todo el país, ¿no es cierto? Y así de eso, y bueno, aparte de la fiesta y la fiesta de astronomía y todo lo que circula alrededor de la fiesta, tenemos toda la noche un cierre. Empezamos el día de 3, segundo día el cierre de Banda 21, el tercer día a Bagletti Jairo, un numerazo, cuarto día de Los Auténticos Descarentes, el quinto día, si bien cierra un artista reconocido en Entre Ríos y el animal nacional también, que es Viganoni, el pato Viganoni, Francisco Cuesta, las voces de Montiel, la llamamos nosotros en Entre Ríos porque prácticamente son todos artistas de la zona. Sí, 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 muy conocidos con mucha trayectoria. Sí, exacto, exacto. El jueves estaría la Beriso actuando, el viernes el cierre es aparte de otro de los hermanos Cuesta está al destino de San Javier, el sábado una noche estelar con el cierre de Abel Pinto y el domingo una noche muy familiar donde hacemos los sorteos del auto de toda la semana, aparte del sorteo la noche de premios, premiaciones de todas las exposiciones artesanales y el cierre de Los Palmeras, ¿no es cierto? Un grupo, bueno. Sí, 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 de cumbia, muy, muy conocido, sí. Están las telas trascendidas en el mundo, ¿no es cierto? Sí, tienen una cartelera. Aquí la gente puede disfrutar a precios muy accesibles, o sea, la entrada al predio que incluye la visita a carpas refrigeradas con los 500 artesanos, bueno, pueden acceder a la gastronomía y después el cierre de una música y oxidan a precios alrededor de 300 pesos a la entrada. Sí, muy accesible. Realmente muy, muy accesible y adentro también la parte de gastronomía también es accesible para toda la familia. Exacto, toda la familia, después el carpas de microemprendimiento, donde se encuentran los títulos locales y producciones locales, no sé, porque usted le gusta como la nuez pecan que está acá en la zona, licores que se conoce a traer que es un producto acá del Palmar y algunas otras tantas exquisites de la zona. Bien, Mariano Rebor, Intendente de Colón, vamos a seguir charlando seguramente con vos, con tu gente, con los organizadores de la fiesta para promocionar una fiesta realmente instituida dentro del calendario a nivel nacional, constituida en una de las mejores fiestas que tiene nuestra República Argentina, no solamente por esa gran cartelera artística para todos los gustos, sino también por lo que significan las artesanías, con lo que significa este destino turístico donde uno puede encontrar de todo realmente. Mariano, ha sido un gusto, seguiremos en otro día charlando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto, tantos invitados, vengan a conocer Colón, un tipo de turismo totalmente diferente, donde un río, uno de los más conocidos del río Uruguay, uno de los más reconocidos, digamos, de la Mesopotamia, y bueno, en el limpo esta de Uruguay, yo digo, Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, así que, están todos invitados, obviamente vos y Colón. Sí, vamos a andar para la fiesta de artesanía, uno o dos días vamos a andar ahí, cubriendo no solamente también para la radio, sino para la televisión, para el portal, porque me encanta, Colón, me encanta caminar, después si me canso un poco me tomo el bus turístico y recorro toda la ciudad desde otro punto de vista. Exacto. Un viejo conocido, un gustazo, Ricardo de la Compa. Un gusto, Mariano, un fuerte abrazo. La palabra de Mariano Rebort, intendente de la localidad de Colón, donde como te decía, puede disfrutar de las termas, de las playas, también de la fiesta nacional de las artesanías que se va a realizar ahora del 10 al 18 de febrero con una carterería enorme, como decía, con Abel Pinto, con Pimpinela, con la Berizo, con la noche del litoral. Así que, si estás pensando ir a Entre Ríos, date una vuelta en esa oportunidad, puede decir, mañana, pasado, Entre Ríos, tiene lugares muy lindos, muy cerca de aquí de Capital, muy buena autovía, con seguridad en las rutas realmente. Así que, 10 al 18 de febrero, fiesta nacional de las artesanías en Colón, en la provincia de Entre Ríos. Vamos. Sentí y viví el turismo. Sentía Argentina. En Radio Dime, AM 1420.